El módulo que usted cursará es Activos. Tiene cuatro créditos y se desarrolla en ocho semanas. Esto cuenta con cuatro unidades y cada unidad dura dos semanas. La unidad 1, ahí trataremos el tema del manejo disponible, deudores e inversiones. La unidad 2 está compuesta por los sistemas y métodos de evaluación de inventarios. La unidad 3 está conformada por los activos fijos y sus métodos de apreciación. Y la unidad 4, ahí trataremos el manejo de diferidos, otros activos y valorizaciones. Cada actividad está compuesta por un saber, un hacer y el ser. Existen tres tipos de actividades, que son autónomas, colaborativas y tutoriales. Contamos con un sistema de evaluación que le permitirá determinar el desarrollo del nivel de competencia a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Lo invitamos a ser parte de este módulo virtual.